Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos en el segundo vídeo de hoy de Monster Hunter Online Y vamos a cazar a otra bestia, es Gendrome Vamos a coger aquí las cositas que nos regalan En el otro vídeo no cogí nada Como ya tenía algo hecho, pero como veis Te van soltando cosas así gratis Y que no te falte nada Lo primero es Subirnos la estamina Tomar uno de estos Y vamos a buscar al bicho ese, está en la zona 6 Como veis, vamos a por él Vale, por aquí la zona 5 Vamos a pasar de todos estos Que no me interesan para nada ahora Y esos tampoco Y bueno, ya está Este es como otro dinosaurio de esos Y llamará a unas crías también Mirad que guapo, eh Ya está llamando a las crías Vamos a darle todo lo que podamos Venga Cuidado que Este carga para Para los lados también Va, va atacando saltitos Pero es bastante fácil, eh Como veis Claro, no es complicado Ha ido peores Lo que a veces se puede volver un poco de coñazo Por el tema de que va pegando saltitos Y tienes que buscarle para pegarle y eso Pero bueno, eso está aportando Vamos a ir aquí por lo que podamos Las fechas pequeñas Las crías no No interesan Si están, pues se les pega Pero nada Ah, ya me ha pegado, eh Ojo en la vida, eh Vamos a tomarnos algo No, la segunda Ven aquí, ven aquí Es muy, 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 muy fácil, eh Eso sí Hace más daño O por lo menos a mí me hace bastante daño Ojo, eh Hay que arreglar el arma Y a buscarlo porque se pira Tomamos otra poción Venga Vamos a buscarlo Hay que acabar con él Está en la zona 5 Y sí Ahí se queda Ojo, ahí está ¿Veis? Las crías ya vienen Pues las pegas Si no No hace ni falta Uh La cola Ojo, eh Buena, buena Relíbrada ahí Eh, que se ha vuelto loca Pero esto es lo que os digo Que se vuelve loco Empieza a saltar A vueltas Y no hay quien le dé Espera que se pira Ahora quiero buscarlo Zonas ahí de nuevo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es esto Vale, no vamos a hacer nada No, 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 no Que está ahí Que me carga Vale, bien, 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 bien Gua, guaua No Está tocado, está tocado ya, eh Que en cierto caso soy yo Perfecto Ya está muerto Vamos a acabar con esto Que no nos molesten Y ya sabéis Les cogemos las cositas Para Para crear nuestro equipo Que es material Y bueno Ya nos mata Nuestra segunda bestia del día Esto no tendrá nada, ¿no? Ah, sí que tienen No, no tenían O parecía que sí Ojo, ¿eh? ¡Pum! Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Nuestra segunda bestia No sé si podré traer La última de la zona 2 Igual sí, igual no No sé, ya veré Si no, mañana Y bueno, gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego En el próximo vídeo